Todas las conductas de la oligarquía que gobierna en Europa son inmorales, todas, y es menos inmoral el sistema francés y el sistema inglés, el inglés porque es representativo y por tanto arrastra consigo la opinión pública, arrastra porque es representativo, no representa solamente a los partidos gobernantes ni de oposición, representa a la opinión inglesa. Porque el diputado elegido representa al elector, aunque sea con mayoría simple. Es una representación, si queréis, imperfecta, pero es auténtica, es representativa. En cambio, toda Europa continental sobre Francia no está representada, la sociedad civil no está. Las declaraciones de sus parlamentos, de sus dirigentes, son ajenas a nosotros, no tienen nada que ver con nosotros, no tienen criterios éticos porque no proceden de la sociedad civil. Y la ética no está en el Estado, está en la sociedad civil. Esas pretensiones hegelianas o neofhegelianas del Estado ético son absurdas. La ética como la moral solamente puede proceder de la sociedad civil, nunca del Estado. Y esto es lo que me llama hoy la atención y me basta con decir que esto es la prueba de que en España no hay democracia. El asunto es gravísimo, porque como están convencidos los españoles que lo que tenemos es una democracia, pues es imposible la reforma. Porque los mismos que están convencidos de que esto es una democracia no están, de que la democracia es la mejor forma de gobierno. Por tanto, tenemos en España la mejor forma de gobierno. Pues no, no señores, estoy equivocado. Esto se llama oligarquía de partido, Estado de partido. Y no tiene de común con la democracia nada, pero nada. La democracia tiene dos características y de las dos no es posible que exista. Uno es la representatividad del elector. Tienen que estar representados en las elecciones los electores, la sociedad civil. Y dos, tiene que haber separación de poderes. Es decir, el poder ejecutivo tiene que proceder de una fuente distinta del poder legislativo. Tiene que ser elegido directamente por los gobernadores. Entonces sí, al haber una separación de poderes, del legislativo y el ejecutivo, sí existe democracia. Entonces, tiene mucha menos importancia la independencia del poder judicial. Porque el poder judicial no es un poder. Es una función, una misión. Tiene que ser independiente. Pero no porque sea un poder, sino porque es la única garantía para conservar el predominio del derecho y de la ley en el juego de la política entre los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Esa es la razón por la que yo me opongo rotundamente a todo el sistema europeo, que es falso. Está más cerca de la dictadura, del Estado de Partido Europeo, que de la democracia. ¿Por qué? Pues porque en la dictadura se caracteriza porque no hay control del poder, acordaros de Franco. ¿Y qué se caracteriza la oligarquía? Da risa pensarlo. Es la ausencia total de control del poder. Entonces, con las mayorías absolutas, que tenía que ser la prueba de la democracia, es la prueba de la dictadura. Porque hubo dictadura con Felipe Contález, con Zapatero, con Garnar y con Rehoy. Porque no hay posibilidad de investigación, ni de captuar los jueces con independencia. Todo eso es falso, es mentira. No hay democracia. Entonces, claro, si no hay, si no tienen libertad y no tienen democracia, hay que aspirar a ella. Y por eso los españoles tienen que empezar conociendo que en España no hay democracia. Porque no hay libertad política colectiva. Existen en España todas las libertades individuales. Libertad de asociación, de prensa, de opinión. De todas las libertades, sí, de habeas corpus, pero lo que no tiene es libertad política colectiva. ¿Y qué es la libertad colectiva? Pues el único y el último fundamento de la Constitución. Una que se llama la libertad constituyente. Una libertad que tiene el poder de constituir. ¿Dónde está en España esa libertad? ¿Quién la ha visto nunca? ¿Quién sabe cómo se llama? ¿Ni en qué día existió? Pero nunca ha existido en España una Constitución que proceda de la libertad colectiva. Que sea la libertad el único poder constituyente. No los grupos bancarios, ni los grupos políticos, ni las iglesias, ni los ejércitos. Esos son fuerzas, claro que son fuerzas. Pero para que haya una Constitución democrática, la única fuerza constituyente no puede ser más que la libertad política colectiva.